Esta noche Y de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella en toda hora Es terrible esta pasión devoladora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo devuelve Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rontando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aun dando mazo sin sabor La mariposa de dolor Cruza la noche de mi vida Compañeros hoy en noches de pervena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que tú no estás Solo triste y sin razón Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rontando siempre tu esquina Rontando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor 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 Gracias.